Josef Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, fue un médico alemán que se dedicó a realizar experimentos con gemelos durante la Segunda Guerra Mundial. Su idea era aumentar la tasa de nacimiento de los gemelos para que el ejército de los nazis creciera de manera desmedida. En la mayoría de los casos las personas mayores decidían ir con el Dr. Mengele, ya que se veían influidos por no querer caer en la cámara de gas, pues esto sería una muerte segura. En cambio, la siguiente opción era realizar un trato en el que participarían de experimentos. Lo que nunca pensaron es que al terminar dichas investigaciones en sus cuerpos, ya fueran niños, jóvenes y adultos, saldrían de las salas médicas con amputaciones, ciegos, enfermos terminales y hasta muertos. Cuando fueron descubiertas aquellas torturas después de la Segunda Guerra Mundial, la justicia internacional estuvo siguiendo los pasos de este psicópata. Sigue en el video para que conozcas la persona más cruel dentro de los nazis, pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir viendo estos casos. Ahora sí comencemos. José Mengele desde muy joven demostró rasgos de líder cuando deslumbró a sus compañeros con grandes habilidades en diferentes áreas, pero lo que lo hizo destacar sobre todos fue su vocería como el líder del partido nazi dentro de la Universidad de Múnich, en la cual realizaba sus estudios en medicina. Tiempo después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, decide postularse como militante en el grupo militar llamado las SS, el cual cumplía funciones especiales para el control y dominación de territorios atacados por el ejército de Adolf Hitler. Pero a Mengele no le agradaba de a mucho la función militar que llevaba en las SS, por lo tanto, al sentirse insuficiente, decidió pedir traslado al campo de concentración de Auschwitz, en el cual llevaría sus planes más malévolos. Una vez en el campo de concentración de Auschwitz, se ganó la confianza del médico oficial llamado Eduard Wers, quien lo nombró encargado del campo de concentración, al cual llegaban mujeres gitanas, ahí se les mantenía vivas, pero con tratos denigrables por discriminación por parte de los nazis. Debido a los pensamientos de Adolf Hitler, al considerar su pueblo como una raza superior a las demás, decide exterminar la raza judía paulatinamente. Dicha decisión fue la chispa que despertó los pensamientos más oscuros del Dr. Mengele, pues comenzó con una ola de experimentos con las personas que se encontraban en el campo de concentración a su cargo. Ya que Josef Mengele pertenecía al grupo médico, hacía parte de los procesos de selección de personas, en el cual se escogían a aquellos más capaces, para tenerlos como esclavos, y quienes no estuvieran en su mayor capacidad serían trasladados a la cámara de gas. Esta oportunidad fue vital para que el ángel de la muerte comenzara sus experimentos, pues en las elecciones, comenzó a escoger a todos los gemelos para que fueran a su campo de concentración, ya fueran niños, jóvenes o adultos. Los experimentos más téticos se comenzaron a realizar con niños gemelos, pues lo primero que hizo el Dr. Mengele fue infligir dolor en uno de los gemelos para conocer si por medio de vibraciones o por cualquier otro motivo su hermano o hermana percibía el dolor de su gemelo. Tal fue el caso, que decidió escoger dos niñas gemelas a quienes les realizó una cirugía, en la cual las unía por sus espaldas, esperando a que en algún momento éstas se volvieran una sola persona, al observar que estas gemelas no tenían ninguna evolución de su interés, las asesinó de manera cruel. Su locura fue tanta, que comenzó a realizar estudios post-mortem, con parejas de gemelos, en el cual se asesinaba a uno de ellos para observar los movimientos de su gemelo, al ver otra vez que no sucedía nada que lo sorprendiera, asesinaba a aquel gemelo que quedará vivo y estudiaba sus órganos de manera simultánea. Los presos que se encontraban dentro del campo de concentración lo conocían como el ángel de la muerte, pero él se hacía llamar el tío Mengele, claro de manera burlesca para dar una buena apariencia ante aquellos niños que llegaban o aquellos que decidieran ir al campo de concentración y evitar la cámara de gas. No solo realizaba experimentos con gemelos, sino también con judíos jóvenes, a los cuales les inyectaba químicos en los ojos, intentando que éstos cambiaran a un color claro, para así hacer parecer que pertenecían a la raza aria, pero en todos los casos causó ceguera permanente en todos aquellos inyectados. A personas con anormalidades físicas en su momento, como el enanismo, les realizaba extracciones de cantidades exageradas de sangre y de dientes sanos, como fue el caso de la familia de enanos llamados Oubitz, quienes fueron trasladados de manera forzada al campo de concentración de Auschwitz. Una vez allá, fueron tratados de manera especial por el Dr. Mengele quien veía en ellos una gran oportunidad de estudio, a los hermanos que sufrían enanismo no les permitió utilizar vestimenta a rayas como el resto de los presos, sino ropa cómoda y, además, su alimentación era mucho mejor. Aunque no todo lo que recibió la familia fueron buenos tratos, pues recibieron torturas tales como cambios de temperatura extremos, extracción de vello facial, sus dientes fueron sacados, eran inyectados con líquidos extraños en sus cuerpos y ojos, y la extracción de líquido cefalorraquídeo de la columna. En el año de 1945 ya finalizando la guerra, el Dr. Mengele junto con otros médicos fueron trasladados para un nuevo campo de concentración en el que se les obligó a destruir muchas de las investigaciones realizadas, pues las SS no querían que otros ejércitos conocieran de lo sucedido puertas adentro en cuestiones científicas realizadas por los nazis. Debido a que el ejército de Adolf Hitler perdió la guerra, se dio obligado a huir de Alemania, por lo que Mengele contactó con otros nazis y volaron así a Génova en Italia. Pero debido a tan gran persecución y su condena a muerte por parte de los ganadores de la guerra, el Dr. Mengele tuvo que irse en una embarcación para Buenos Aires en el año del 1951 con el alias de Helmut Gregor. Ya que su esposa no quiso acompañarlo, se divorciaron en el año de 1954. Viviendo en Buenos Aires nunca imaginó que en los juicios contra las SS se mencionaría su nombre, por lo que, por medio de investigaciones, lograron encontrar su acta de divorcio y una dirección que dirigía a los investigadores hacia Argentina. Se encontró la casa de Mengele, dándose cuenta que éste había huido, así que contactaron a uno de sus amigos alemanes y por medio de investigaciones encontraron una de las cartas enviadas por Mengele que lo ubicaban en Brasil. Luego de una ardua búsqueda, lograron saber la verdad. El ángel de la muerte había muerto en el año de 1979, pero no fue sino hasta 1985 que se encontraron sus restos, los cuales no se trasladaron a Alemania. José Mengele vivió los últimos 30 años de su vida huyendo de la justicia, por lo que nunca fue encontrado para que hablara ante el estrado sobre todos los experimentos que realizó, los públicos y los que no. Hasta aquí llega el video, espero les haya gustado, no olvides suscribirte y dar like, nos vemos universales.